Es el sueño de generaciones de formoseños que tenían la esperanza de estudiar y muchos no lo pudieron hacer porque las facultades y hasta los secundarios estaban lejos hace poco tiempo. Y hoy lo tenemos en nuestra provincia y lo tenemos en el interior de nuestra provincia. Lo que hace es que se acorten las distancias, no solamente geográficas, sino también económicas y posibiliten que muchos chicos, muchos adolescentes, niñas, niños, jóvenes, que por ahí no hubieran tenido la posibilidad de emigrar a otra provincia, lo puedan hacer acá. Y en su provincia terminarán estudios universitarios como es tan importante la medicina y enfermería universitaria. Médicos que están faltando no solamente en Formosa, en Argentina y en el mundo entero, así que es un acto que supera mucho más allá las expectativas de lo que es la Laguna Blanca, la provincia de Formosa, e incide en toda la región y en el país. Ministro, el perfil de los egresados y egresadas, tanto de medicina como de licenciatura en enfermería, ¿va a responder a la demanda de la salud pública formoseña? ¿Tienen algún perfil en particular? Tienen perfil particular porque está embuida en la doctrina nacional justicialista que es fundamentalmente humanista. Entonces, el humanismo debe estar presente en la formación médica de los alumnos. Como bien dijo el gobernador, debe atenderse con amor, con alegría y con los máximos conocimientos. Para eso está preparada esta estructura, para eso están preparados los profesores, para que como objetivo último salgan seres humanos con valores y con conocimientos. Usted es profesional de la salud, obviamente, cuando ve a los médicos, a los formadores de estos futuros profesionales, ¿qué ve? ¿Hay un perfil ya pensado con estos docentes? Por supuesto, por supuesto que sí, porque nosotros ya conocemos a las personas que están trabajando en el ámbito de la salud hace mucho tiempo, sabemos quiénes están capacitados, fueron seleccionados en ese sentido, sabemos quiénes también tienen el compromiso con la gente, con el pueblo formoseño y sean capaces de transmitir estos conocimientos y estos valores. ¿Son especialistas? Sí, por supuesto, cada cual en su especialidad, así han sido elegidos, según las materias, las especialidades que tienen cada uno de ellos. ¿Estos laboratorios, estos espacios de estudio de los alumnos, son modernos? Ultramodernos, ya en las universidades privadas de la capital federal, están utilizando esta metodología. Y les puedo decir una cosa, este equipamiento no tiene nada que envidiarle, al contrario, en muchos casos es superior el gasto que ha hecho la provincia formosa por decisión del gobernador, para que esto cuente con equipamiento de última tecnología.